listo ok bienvenidos a todos esto esto va a ser rápido nada más este que encontré algo interesante y se lo quiero compartir que la verdad se ve muy interesante ustedes saben lo he repetido muchas veces que a mí no me gustan los proyectos de fight generalmente no son sostenibles este pero hay ciertas cosas que se ven muy bonitas en este proyecto y para los que les interesa el de fight se los quiero se los quiero compartir este muchos vieron que estaba haciendo un estudio sobre lo de lo que fue la vez pasada e hice un hilo en twitter sobre one inch de hecho así fue como me empecé a meter al mundo de los de the fight y estudiamos este comportamiento que la verdad está muy mal eso lo vimos en la semana pasada y sigue bajando sigue bajando este pero bueno me metía a checar así ecosistemas y de hecho en la comunidad me mandaron este proyecto que de verdad este se ve muy interesante este es el ecosistema de moon river moon river es la este la compañía hermana de moon beam de glimmer ese es el primer ya luego lo ha compartido creo que fue la segunda o tercera clase que de ahí donde explicó por qué estaba acumulando primer pero mover también es sumamente interesante por qué el ecosistema de no sé si la gente sepa pero tienes dos ecosistemas que es el de polkadot y el de polkadot y el de kusama usaba es este la red de testeo de de polkadot entonces todo lo que va a salir en polkadot sale primero en kusama y lo mismo cuenta para lo que vendría siendo glimmer y mover este mover ese es del ecosistema de kusama y glimmer es del ecosistema de polkadot personalmente a mí para medio plazo me gusta más moon river que glimmer simplemente por el tema de que este ecosistema se va a desarrollar antes que el de polkadot porque se tiene que se tiene que testear la red de 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 kusama primero para que puedan pasar así a polkadot y lo que tiene moon river que está muy interesante es que nada más hay 10 millones de tokens este hemos hablado del supply shock y de lo interesante que es cuando un activo tiene pocos tokens no lo hace mejor pero es interesante porque sabemos que esta red va a estar va a tener mucha utilidad mucho uso de aquí a que terminen los para change de polkadot si estoy hablando en chino y no 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 entiendo de lo que estoy hablando los invito a ver mi vídeo sobre donde hablo sobre el grimer donde explique más a fondo este tema pero bueno hablando del ecosistema de moon river estábamos viendo esto que el ecosistema de moon river en defy tiene 450 millones de dólares bloqueados ajá ese es el valor bloqueado total y de esos 450 millones moon well tiene 340 millones bloqueados y vemos que la red acaba de salir fue el 13 de febrero y el tbl nada más está subiendo pero porque me interesa tanto porque es muy nuevo de hecho este tuvo que meterme al telegram de de ellos para investigar cuánto era el market cap cuánto era el circulating supply y diario están saliendo 500 mil tokens al mercado ajá si lo multiplicas por tres centavos este no es tanto dinero para para hacer un pues lo podemos sacar 500 mil son 20 mil dólares de valor incrementa diario ajá pero el market cap hoy en día está aproximadamente a un millón y medio el market cap está un millón y medio de de dólares y vemos que el tbl es de 338 millones de dólares lo cual lo hace sumamente interesante porque si bajamos a lo que vendría haciendo el lo que explique en el hilo también para que la gente no lo sabe mira quito también y te lo marca pero lo de hecho lo podrían lo podrían lo podrían para checar vendría siendo 1.5 millones entre 338 millones el tbl el ratio vendría siendo de 004 de lo que hemos aprendido haciendo él el hilo sobre one inch es que el tbl cuando es bajo te indica que un que una plataforma de ifa y es saludable la lo que lo que es importante es que cuando cuando el tbl está en uno es cuando el precio está justo cuando está por debajo de uno el el ratio tbl quiere decir que el proyecto esté infravalorado ajá solamente por estar debajo de uno y esto está en 004 lo cual tiene mucha mucha posibilidad de crecimiento y viendo que la red ya tiene mucha utilidad este es la razón por la que se los quería compartir y no nada más de que es el tbl y todo eso ustedes saben que mi regla siempre es quién está detrás del proyecto entonces esta es la página oficial de moon well el token mfam que es el que estoy compartiendo hoy en día es de la red de apolo que vendría siendo del ecosistema de moon river moon well el token de moon well todavía va a salir que va a ser el definitivo y ese va a salir en artemis que vendría siendo el ecosistema de moon beam ajá los dos son interesantes pero como digo la red de moon river es la que más utilidad va a tener a corto plazo en comparación con moon beam que necesita primero checar los testeos de la red de moon river para poder implementar a su ecosistema de moon beam este es una plataforma de efi donde puedes prestar dinero hacer staking este estos son los efi guays que te ofrecen la verdad yo no yo no uso esto no nunca lo he usado nunca me ha gustado el defy pero este 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 equipo trae mucha experiencia vemos aquí por ejemplo hablando un case que es de mina protocol de hecho le debo un un vídeo que me preguntaron sobre sobre mina protocol entonces también lo todo lo explicaré en un corto futuro pero es un proyectazo y él está metido aquí está justin lee que era de coinbase tienes aquí uno de taper labs de leyer ex tienes a otro de coinbase entonces este los inversionistas no han ni les no sé ni qué decirles esto esto es lo que buscas esto esta clase de inversionistas es lo que vendrías viendo en el curedo por ejemplo que no ves ningún inversionista que a mí este me dé miedo ajá yo tengo mi listo ustedes saben como la ballenita x 21 ellos no están metidos están metidos puros grandes de verdad puros grandes este si tienen este si están curiosos por ver y estudiarlos pues aquí están en la en la página por ejemplo este signo en capital nada más para para enseñarles uno este vemos aquí el portafolio de hecho está aquí arriba el portafolio de ellos ellos son una una inversionista de riesgo y si le damos en todo que estos son los mejores aquí hasta te te explican por por categoría en que han invertido y aquí por si nos metemos nada más a polka dot van a ver ya nombres que que sí que reconocen que es muy bien polka dot usama a cala esos son nombres grandes poca fraundry también está bien lit entre también o sea son nombres reconocidos este 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 es un inversionista de riesgo serio y los demás pues ya los conocen ahorita 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 un ex art y lo he compartido ya antes este de los partners de los que más me gustan es lunar labs que les dieron un equipo total para para trabajar en este proyecto que vendrá siendo look john plot él tiene una entrevista en youtube la la vi hoy en día este donde explica más a fondo lo que realmente es el proyecto y cuál en qué se diferencian de de otros protocolos de efe pero pues los hechos son que es la el protocolo de efe más usado en la red de moon river hoy en día obteniendo más del que será 75 por ciento del tv l total ajá y mira él también trabajó en coinbase el trabajo entre esos este es un crypto advisor este este trabajo en solar beam que es el de ex de moon river y tienes aquí también o sea todo el equipo viene de lunar labs que también es un es un equipo muy serio es un proyectazo la verdad me gusta mucho lo he repetido muchas veces a mí no me gusta defy pero esto apenas está en los pasos de bebé y la verdad todavía no bueno de hecho si es fácil comprarlo pero todavía no está en un en un en un exchange centralizado bueno hay uno hotbit pero no pinta muy bien lo mejor sería comprarlo por el dex de de moon river como aquí ven este este solar beam aquí simplemente agregas tu meta más con mover puedes comprar en fan está muy simple y el precio de de moon well ahorita mismo está en casi cuatro centavos lamentablemente no puedo mostrar el gráfico pero el el precio en el exchange desde que ha salido y no sé por qué quitar un exterior más grande pero en el exceso se ha mantenido casi al mismo precio entre los dos y los cuatro centavos como que están acumulando eso es lo que lo que a mí me me aparenta bitcoin ha bajado y la verdad de este proyecto no no ha sufrido tanto está aquí te marca seis centavos en el exchange se marcaba 15 centavos que realmente fue un mechazo yo creo que fue una ballena pero el precio se ha estado acumulando entonces eso también me gusta porque viendo lo que han hecho las demás monedas en estos movimientos de bitcoin desde lo que fue la guerra hasta ahorita obviamente eso no lo puedes tomar en cuenta porque acaba de salir en un mercado bajista generalmente con un proyecto sale cae entonces este me gusta también la acción del precio que tiene el plan para mí es simple compré una bolsita voy a dejar la mitad de mi meta más y cuando al precio aún por dos o sea vendo ese 50 por ciento para proteger mi inversión y lo demás lo voy a estar haciendo staking en la plataforma de moonwell de hecho creo que es una principal tengo que conectar mi meta más pero en este browser no lo tengo pero simplemente conectas tu meta más y aquí te va a decir este como se llamaba algo de seguridad y lo que estaba explicando el sitio que también me gusta la transparencia es que los protocolos de ifa y suelen a colapsarse que no son sostenibles entonces lo que ellos hicieron me hicieron una posibilidad es la única manera como ven aquí aquí no te ofrecen hacer staking en moonwell lo tienen aquí en una wallet de seguridad se llama y te da un ap y guay para la gente que no sabe es una rentabilidad al año de 99 por ciento estaba hoy en día y esos fondos van a ser los fondos de de protección lo llaman y qué quiere decir eso que si llega a pasar algo realmente que la que la red se desplome por no sé tal vez un black swan o para la gente que no sabe que es un black swan es un evento con un impacto grande en el mercado como por ejemplo el día de la guerra ves mucho volumen de venta ese mismo día se recuperó rápido pero eso es lo que vendría siendo un black swan como el corona crash en el 2020 ellos están pensando también en eso que que hacemos en el caso que pase eso pues tienen en el safety wallet lo que va a hacer es que cuando se desplome la red van a van a agarrar 30 por ciento de todo lo que está en staking para rescatar el proyecto entonces si haces staking ten en cuenta que puede ser posible que te quiten el 30 por ciento de tu de lo que tienes en staking y eso también es la razón por la que no quiero meter mi dinero totalmente a staking en el dado caso de que digamos que monguel no sube el precio y se desplome mercado no quiero estar ahí atrapado con mi dinero quiero estar ahí con mi ganancia entonces un por dos la mitad la voy a tener aquí en staking este el staking es simple realmente son dos clics y tiene un periodo de 10 días para poder sacar tu dinero y la transacción de cuando pasan los 10 días dura dos días en llegar a tu wallet y esto también lo hicieron este esto también lo hicieron como como me explico este para que en el dado caso de que el mercado se desplome ajá no todos los stakers puedan sacar de una su dinero porque ellos ellos te lo dicen el 30 por ciento si llega a pasar eso es lo que estábamos a quitar para proteger este proyecto y esta red ajá entonces no soy un experto en defy pero la verdad pinta muy bien no sigan a luis ahí nada más ya comprando este realmente yo nada más les comparto lo que encuentro investiguen lo por sí mismo si tienen una pregunta por favor no duden en escribirme contestó a veces muy tarde pero contestó este pero si les interesa proyectos y aquí hay amantes del defy este de verdad esto esto se ve muy 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 interesante y les voy a compartir dos links con ustedes que vendría haciendo esto para la gente que no sabe con con este link puedes agregar con un clic moon river a tu meta más porque necesitas estar en la red de moon river como como expliqué el 30% de retención es de lo que mete la verdad jose tengo entendido que es del total tengo entendido que es del total pero eso es en el dado caso de realmente de un black swan no nada más que el mercado baje eso no me importa es en el dado caso de qué podría ser jose la verdad ahí si te debo la respuesta eso es lo que lo que pude investigar hasta hoy lo voy a lo voy a verificar y cuando lo sepa al 100% compartir esa información con ustedes pero si lo más seguro es que es 30% de retención de lo que de las recompensas me imagino este les voy a compartir este link con este nada más le dan clic y te agrega tu meta más que esto es el la página oficial de moon beam entonces no tengan miedo de un hack aquí yo también lo hice de esta manera entonces les voy a compartir este link y también les voy a compartir desde el solar beam para la gente que tenga interés en comprar simplemente ya que agregas tú tu meta más un river a meta más ya nada más aquí con tu mover puedes comprar el enfán siempre chequen la el la transacción por favor que te estén dando el precio justo que sea que sea bien porque luego el problema de los dexes es que a quien le llamas no le puedes llamar a nadie entonces esto esto fue lo que lo que pueda encontrar sobre 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 moon well como les confieso yo yo no no me pude aguantar y me compré una bolsita no fue mucho dinero porque tengo en mente que es una por también que pinte estando en los pasos bebés hay mucho riesgo a lo que a mí realmente me convenció fue el tvl que es ya 20 veces más grande que one inch y y este y tiene un market cap 600 veces menor a ver eso fue moon well ya entonces no no conectan a moonbeam pero moon river muy importante moonbeam vendría siendo para los que quieren comprar artemis ajá o el token de moon well en artemis ajá eso lo comparto ahorita en el chat terminando el stream junto con este y quiero pasar un par de cosas que salieron que fue lo de de curedo este no sé si hay en la gente que no me sigue en twitter ahí comparto los ópticos de este de de curedo de cipul de colega pues realmente de los proyectos de mi interés este jose a ver respondiendo la pregunta hacer el bridge muy buena muy buena pregunta jose no sé creo que creo que el bridge te lo ofrecen en en solar beam porque es de moon river o sea es un multi chain pero te lo tendré que checar te lo checo después de la clase va este bueno este es el CEO de curedo ajá el CEO de curedo le hicieron muchas preguntas acerca de que el precio de curedo estaba estaba cayendo y miren ahí tengo mi mi portafolio ajá y aquí vemos que curedo ha estado cayendo a ver así que ha estado cayendo esto yo estoy en zona de compra ajá yo compré aquí que fue el 886 y 1h eso ya lo había lo había explicado pero pues hubo muchas preguntas de lo que le estaba pasando al proyecto y el CEO respondió que los inversionistas han estado metiendo más dinero de lo que sacan entonces que no tengamos miedo como inversionistas que en que no son ellos no es el dinero inteligente que está sacando el dinero es simplemente aquí te lo explica que ha habido mucha acumulación de ballenas en el mercado y y están causando estos movimientos este para los que no saben para los que no saben curedo tiene un market maker un market maker quiere decir que ellos tratan de controlar el precio en el mercado para que no no se desplome pero aún así ya con esta manipulación se ha se ha notado mucho pero en mi twitter estaba también compartiendo que ya van cuatro días seguidos que que ya se compró más de 300 mil dólares en en curedo entonces el dinero inteligente sigue acumulando entonces ahí me han llegado preguntas de que que está pasando con curedo pues ahí ya no lo respondo yo ya lo responde el CEO de curedo me gusta la transparencia esas son las noticias más importantes que que ha habido en curedo en clearpool agregaron a dos compañías más que vende haciendo folk fan trading y global autos con un apy o rendimiento al año de 25% entonces ya son cinco institutos que están metidos en la red de clearpool eso nos gusta eso es interesante el dinero inteligente adopción justo lo que queremos ver entonces esto se ve bien de hecho clearpool me ha sorprendido cómo se ha sostenido a pesar de lo de lo que ha estado pasando este no ha caído como curedo este curedo realmente ha perdido mucho mucho del precio cayó de de tres dólares de inter creo a 1.80 y 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 algo, pues aquí vemos, esto igual que lo de Corredo, que simplemente se desplomó, cayó, hubo mucho food sobre lo que hicieron con los NFTs de los Power Rangers, mucha gente tuvo problemas comprando los NFTs, vimos aquí en la comunidad, tuvimos a Fabián, que ya le regresaron su dinero, eso sí, le regresaron su dinero muy rápido, pero no pudo hacer la compra como él quería y eso está mal, quiero recordarles que Collect sigue siendo un testnet, un testnet es normal que haya errores, es normal que haya glitch, es normal, para eso es el testnet, para poder usarlo y atacar esos problemas, antes de que salga el mainnet, ya el producto definitivo, ajá, pero también Collect, porque pues la verdad sí, sí estuvo muy mal lo de los Power Rangers, este, y mucha gente empezó a vender, la comunidad me metí al Telegram, me metí al Discord, y la verdad había mucha negatividad, les estaban haciendo mucho, estaba muy enojada la comunidad con ellos y este, y dijeron aquí ya de transparencia, sabemos que, que no llegamos a las expectativas, necesitamos tener cambios fundamentales para que Collect establezca su lugar en los NFTs, entonces para, 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 como se dice, para recompensarnos por lo que pasó, van a, este, quemar 20% del, del, del supply circulando, el que del circulante, lo van a, lo van a quemar de, de la fecha hasta 6 meses, van a quemar, van a quemar de, de la fecha hasta 7 meses, van a quemar de los tokens, van a quemar de los tokens, de los circulando, eh, del circulando, pero pues eso es ya también bueno, es algo que antes no teníamos y ahora ya tenemos, van a estar quemando ya parte del supply, porque, eh, admiten que tienen que reganarse nuestro, nuestra confianza, Esas son sus palabras de ellos. Nos van a estar dando cada vez que quemen, nos van a compartir el TX Hash después de cada vez que vendan para que nosotros como público lo podamos controlar. De hecho, me gustaría hacerle un videito a eso para que también vean cómo funciona eso, de seguir una idea de transacción y verificar cosas. Entonces, esas son las noticias que ha traído Collect. Y pues es lo que les quiero compartir hoy en día a ustedes. Y no sé si tengan alguna pregunta para mí. Veo aquí que está de lujo. ¿Aceptan sus errores? Exactamente. Y yo, de hecho, considero Collect un ejemplo perfecto de lo que significa invertir en micros. Ajá. Siguen siendo un micro, siguen siendo un testnet. Puede haber errores. Aquí lo que hace la diferencia es de cómo los resuelven. Cómo resuelven esos errores. Y están tratando de... Hay transparencia. Literalmente están diciendo, ¿sabes qué? Discúlpenos porque fue de un nivel que no es aceptable. Eso me gusta a mí exactamente, la transparencia. No nada más son los inversionistas. Es eso. La transparencia para mí es sumamente importante. Así como también Curedo, que nos muestra los números de que realmente no son ellos. También me gusta. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí les doy la oportunidad. Y si no, ya terminaré el videochat. Espero aquí un minutito, dos. A ver qué... ¿Se puede tomar como garantía de la seriedad del proyecto? Sí, exactamente, Golt. O sea, te dice mucho del proyecto y de las personas detrás del proyecto. Porque también hay que... No cualquier persona lo haría. Yo lo haría, pero también hay gente que simplemente no lo haría. Entonces, veo que ya no hay preguntas. Muchos han de estar todavía dormidos. Esta clase va a ser grabada. Para los que llegaron tarde, la voy a subir a mi YouTube. En cuanto esté en YouTube, la subo al canal principal. Y pues con esto me despido. Les deseo un buen fin de semana. Disfruten mucho. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!